Bueno, callad tus. Observa y aprende. Sí, sí. O sea, no te lo aguanta que te va a pegar la cabeza el tío, tú verás. Aprende y observa. Nada más te digo que tienen 5 de ping cada uno, eh. Tu y yo. Guantazo con la escopeta desde 20 kilómetros. O sea, que te puede quedar apuntando si quieres. Yo te lo digo, un día yo me mudo a Amsterdam. Voy a jugar con 0 de ping, ya verás. Sí. Con 0 no, pero... Para eso te vas ahí donde dices, Oye, ¿dónde tenéis el subido? Ah, no. Pues me tiro un cable. A ver, a ver, a ver. Eso. Te subo, te me sube. Algo. Nada, no lo digo nadie. Dame vida, ya anda, alguno. Chapa, venga, que es uno. Uno, uno, eh. Ahora te doy, chapa, espera. Que se está cargando. Vale. Venga, muévete. Guau. Está apuntando, eh. No, está buena. Ya está, va a tratar de la bomba. Tenía la bomba al sabía. Vale. Reviveme, Gaito, reviveme. Tienes un maíz. Tú, Kaito, siempre, cuando vayas a revivir. Entonces, cuando tú vayas a revivir, Kaito, siempre, escóndete tú. Porque si me matan a mí me da igual. Pero que te maten a ti no, porque tú eres el médico. Tú farmeas, ya está. Si tienes que farmear, farmeas. Eso da igual, rank, el KB. Shhh. Viene aquí a mi derecha, eh. Sí. Aro, aro, por eso. Tú, si te tienes que cubrir esa, te, para que no me matas. Vamos, a ver. Tú, si tienes que cubrirte para sacrificarme a mi barro, ya está, te cubre. Tú eres el médico, tú. Y encima, el problema es que tú eres el único médico. O sea, que tú no puedes... Uy, el dark había uno. Lo tiras, porque hay más snipers, eh. Dos. Cantando, eh. Uno ha ido arriba, ha subido. ¿Ha subido? Muerto. Sí, sí, sí. Muerto, venga. ¿Qué haces la tiene tú? Vale. Arriba. Seguro, ¿no? Oh, vale. ¡Várense! 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 ¿Arriba dónde? Si estoy aquí. No sé, la bomba me da. Estaba abajo, tú y arriba. Estaba arriba, pero bajo. Estaban bien. Ahora mismo, eh. Habrá asaltado. Eh, cuidado el aire. Pip, que era por vacilarte. Pichas, no son tan buenos los que han salido. Los demás tenemos que ser buenos. Muerto. Venga, vamos. ¿Sabes? Es uno, es uno, eh. Han pasado. Es lo que lo he fallado. Hay que ayudar a Carlito, tío, porque... Buah. Muerto. Y arriba seguramente está el otro. Ah, FK dice. Ve tu primo. Bueno, está matado. Eh. Pues sí, está FK así. Eh. Eh. Ve tu primo, ha dicho tú, ¿por qué? Porque encima uno solo, por si no está FK. ¿Sabes? Eso lo digo. En plan, que si está FK que vaya uno a matarlo. Pero que vaya uno. Porque lo no es mentira, yo he matado todo. ¿Sabes? Pues sí. No, no, no. Subí, ponme un nudo. Ponme un nudo aquí, ponme un nudo aquí arriba. Vamos a ir para allá. Abajo justo. No, no. No. Rápido, rápido. A hunde, um nudo rrapeo. Abajo. Por rey, gana, esto no. PODMU, PODMU UNDU aquí. PODMU UNDE, UNDE, UNDE. Está en caja, uno está en cajas, abajo, abajo de casa, abajo de casa, en caja. Mierda, me mató. Está ahí dentro, eh. Está afuera, a ver. Dale, dale. ¿Cómo estás, eh? Dentro de la casa. Vale, que dice. Está en puntos. No, no, no. Ya está, ya está. Ya está. Intenta matarlo. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Ahora arriba, tío, campeando. No, este es el que no es el que es. El Master League a estaba metido en el cubo del primo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos buenos hay que hacer? ¿Qué? El tiro que le ha pegado al D6 saltando, he flipado, picha, eh. El flipando. El Wats, este está fe acá. No va a hacer nada. Este cuando se cabrena ayuda al equipo. Es como el Sirius, primo, ¿te acuerdas? Sí, sí, y hay otro más que han parecido también. Lo mismo, lo mismo. Problema aquí, problema aquí. El Sirius tiene... No, tío, abajo hay dos, eh. Dos snipers abajo. Uno más. ¡Usted! ¿Por qué coño me ha salido la puta p... Tenías uno abajo. Tenías uno abajo. Todos. A mí, por favor. Sí. Sí, he visto que quedabas solo tú. No te preocupes, picha. Habí que solo quedabas tú y por favor. Paola. Sí, no pasa nada por esta. Es que justo, tío. Pensaba que quedábamos tres o cuatro. ¿Dónde vamos? Eh, no sé, si te quieres ir pa' uno... Un 3-Night, pero me va dando ahí. Por eso mismo. No hay puto caso, usted le mata a Norma y botos. Ni farme ahí ni nada, que cojones. Que después todos matan. Venga, hunde aquí, hunde aquí, ya hunde la pared. ¡Corre rápida! Venga. Están aquí otra vez. Venga, hace tú. ¿Dónde está? Que no quieren hacerme a Ana, que ven por culo matarlo. ¿Qué? Se hace un ninja, el sniper. Se hace un ninja. No, estoy en bomba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muertos ahí allí. ¿Qué están haciendo, pare? Ya se han rendido. No, querían que matáramos a uno. Cuando disparan así es porque quieren que mates al que está disparando. Sí, sí, sí. Pero la cuestión es... No me da igual. No me da igual. Yo lo había matado y ya está. Porque no está en donado el gear ese. Ahí estamos. Ahí estamos. Revive, revive. Vamos a hacer el agua. Está 90. Hay por el amor de Dios. 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 Hay uno en su base. El sniper. Corre, revive. Corre, revive. Corre, revive. Corre, revive. Yo me muero antes. Mato, revive. Vale, revive. Yo me muero ya. Matadlo ya, matadlo ya. Aguadla no lo muero. Si me he poshado otra yo. Ah, que estaba ese ahí, coño. Sí, tranqui, tranqui. Matadlo. Matadlo, ya está allí. Está arriba. Toma, quickie lo llevado. Madre mía. ¿Y por qué se han desistido? Porque el último no hacía nada. Ah, porque retarda. ¿Retardado? Es mongolo y ya. Esos de aquí tienen que no lo puedo rematar. Ya lo hubiera rematado. Pesado, tío. Es que no puedo decir. La culpa es de... De VIP. Seguro. No toma. Madre mía. Se pelean entre ellos. Es que son gilipollas, tío. Gilipollas. Gilipollas. No, no, entre ellos no. Solo está hablando uno. El pesado. Wow.